Además de la plantilla, es verdad que hay dos jugadores importantes, pero sabemos que podemos ganar sin ellos. Tras el parón, la Real quiere seguir con la buena racha, aunque el español también lleva una inercia positiva. Creo que cinco victorias, solo dos empates. Ningún equipo ganó en cornella contra el equipo de Javier Aguirre. Montagné quiere mantener la identidad del equipo, pero teniendo muy presente que para puntuar fuera hay que defender. Quedan diez partidos para conquistar Europa, pero no hay que perder el norte. Un objetivo de puesto.